¡Suscríbete al canal! 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 No se puede grabar desde aquí, oye. No te vayas, coño. ¡No! ¡Adiós! Quizá él ha hecho el rojo. Es el rojo. Yo creo que es uno de esos tres que están ahí parados. Ah, mira, que él está ahí esperando. Claro, por eso. Ya estoy aquí. Uy, ya nada, más pa' aquí, más pa' aquí. Ahí, ahí. ¡No me digáis! ...todos los patos. Algunos serán. 32 patos después. ¡Ocho patos! Venga, ocho patos. Uno rojo. ¿O dos? O dos, dos rojos. ¡Ara todos rojos! ¡Genial! ¿Solo de tres vellos o no? Es... Claro, la cañera tienes que llevar. Genial. ¡No! ¡Esto qué es! Nada, eh. No va a salir de rojo por ningún lado. Sí, sí. Sí, sí. No va a salir. ¿Con esos ánimos? ¡Vamos! Para completar la colección de los cuatro. ¡Toma! ¡Ah, mira! ¡Ya tenemos los cuatro amores! Y uno de estos es pequeño. Otro es pequeño. Un payaso. Es que tiran tres payasos. Porque así en el smoothie metremos. Un pinino y un papá noel. ¿Qué dice usted? Que van a ir de aquí al bolso y del bolso a saber.